Por la plana arena que lave el mar, su pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó. Para recostarte y arrollar en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y está llevando y te vas a sellar como el sueño. Dormido al boncino, vestida del mar. Dormido al boncino, vestida del mar. Dormido al boncino, vestida del mar. La lámpara un poco más. Déjame que duerme, no grita en paz. Y si llama él, no le digas que estoy. Dime que alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca lo que estoy, ni que me iba. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y está llevando. Y te vas a sellar como el sueño, dormido al boncino, vestida del mar. Y te vas a sellar como el sueño, dormido al soledad. Y te vas a sellar como el sueño, dormido al soledad. Y te vas a sellar como el sueño, dormido al soledad. Y te vas a sellar como el sueño, dormido al soledad.